Pasos es el punto de encuentro de los sonorenses, del sur o norte, de comunidades grandes o pequeñas, dijo el gobernador Eduardo Bruscastelo, al reunirse con integrantes de comités de pasos de seis localidades, a quienes les reiteró que en este año se llegará a más de 5.000 obras ejecutadas a través de la participación social. Las obras a ejecutar en esta ocasión en los municipios de Nacorichico, Caranea, Cajeme, Guatabampo, Altar y Echojoa se encuentran relacionadas a trabajos de pavimentación, remodelación de edificios públicos, mejoramiento de escuelas y rehabilitación de iglesias. Indicó que así como son importantes las pequeñas obras, también es prioritario no quitar el dedo del renglón para desarrollar las grandes obras, porque las dos son importantes y por ello es fundamental el plan Sonora Proyecta. Porque en el Sonora Proyecta están esas obras que difícilmente se podrían hacer con el presupuesto de todos los años del gobierno del Estado. Imagínense con un presupuesto anual de 3, 4 mil millones de pesos de obra pública, por cierto antes eran 800, ahora son 4 mil, hay una pequeña diferencia, pero aún con lo grande que son 4 mil millones y con todo el Estado reclamando obras y obviamente tiene más capacidad de reclamar obras donde más gente vive, pues cuando él iba a llegar a Nacorichico o a Bacadeuich y la carretera, pues no. Aún cuando los recursos para obra pública hoy en día son por el orden de los 4 mil millones de pesos y antes por 800 millones, señaló que no son suficientes para cubrir las grandes obras que demandan todos los municipios honorenses. Y sinceramente estoy sorprendido del gran apoyo que nos ha brindado en cada una de las comunidades el ciudadano gobernador del Estado. Lo invito a que continúe con ese afán porque Sonora es de todos y necesitamos sumar esfuerzos. También aprovecho para darle las gracias por el gran hospital que nos acaba de inaugurar en el municipio, en el municipio de Chojoa, en Buenchecó. Me dio mucho gusto porque yo soy enfermera y veo el hospital hermoso, con áreas grandes para la atención de los pacientes, que es lo que mejor quiere uno, ¿verdad? Porque yo tengo 61 años y no había visto y siempre había deseado y había esperado que hubiera en Sonora o en alguna parte del país un gobierno como el que se está viendo aquí en Sonora. Dios bendiga al ayuntamiento que mandó poner ese pavimento para que pasara ese monumento. Gracias.